¿Qué tal? Buenas tardes, Jorgelina. Buenas tardes, Raúl. Un saludo para ustedes, para toda la audiencia y, por supuesto, gracias por el espacio y a disposición de ustedes. Bueno, básicamente lo que queríamos consultarle y charlar con ustedes, ¿cómo se han ido pensando estas medidas? ¿Cómo se han ido pensando los protocolos para poder llevar a una apertura de la actividad, sobre todo hidrocarburífera, teniendo en cuenta las medidas sanitarias a seguir? Bueno, usted sabe que todo esto se inicia con esta lamentable situación que nos toca vivir al mundo, a la Argentina y a los neuquinos en particular, del virus denominado COVID-19. En este sentido se ha ido avanzando, juntamente con la autoridad sanitaria, en una serie de medidas orientadas fundamentalmente a evitar y a poner un coto a lo que tiene que ver con la situación de riesgo y, obviamente, de contacto. Entonces, primero se comenzó con todo lo que tenía que ver con los protocolos de protección personal. Esto es, como todos conocen, lo que hoy se denomina el barbijo tapabocas, lo que tiene que ver con la mascarilla facial, según el tipo de actividad que se trata, o los anteojos, más las medidas que tienen que ver, obviamente, con la higiene permanente, tanto del trabajador como de los elementos que se utilizan para el trabajo. La actividad hidrocarburífera es un tema complejo porque, además, usted tiene que guardar la distancia social. En el hecho de la distancia social hay algunas actividades que es mucho más difícil que otras de mantener este espacio y, entonces, a partir de ahí, se hicieron protocolos, tanto con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que sacó una serie de medidas directamente orientadas al COVID-19, como así también la autoridad sanitaria provincial a través del Comité de Emergencia que se ha venido trabajando con las distintas áreas, energía, trabajo, salud. Pero, insisto, salud es quien lleva adelante la voz cantante porque, justamente, estos protocolos tienen que ver con una cuestión de salud real. Así es que se ha pensado y se ha ido monitoreando, primero, la cuestión práctica de cuáles son las actividades. Se ha sacado una resolución por la Jefatura de Gabinete del Ministro del Gobierno de la Provincia, que es la resolución 024, de estar al 10 de mayo. Sí, del lunes. A ver, seguir. Ahí está. Sí, una cantidad estimada de unas entre 15 y 6 actividades dentro del área hidrocarburífera, ampliando lo que había determinado el decreto 297, que en su artículo 6º decía que se podía trabajar con guardias mínimas en lo que era la industria hidrocarburífera, tanto para lo que era producción, extracción y transporte de petróleo y gas, y ahí se han ido, estas eran guardias mínimas que, bueno, lo que hacían era mantener la situación, pero con una dotación mínima de personal. Bueno, ahora eso se ha ampliado a lo que es mantenimiento de pozos, a lo que es terminación, a lo que es una serie de actividades que están determinadas en este decreto, donde las medidas sanitarias deben ser no solamente cuidadas, sino implementadas. Y en esto se ha incorporado la responsabilidad solidaria de todas las partes. La responsabilidad solidaria me refiero al trabajador en primera instancia, pero a la contratista o a la subcontratista, pero también a la principal. Se han armado los comités mixtos, donde participa también la organización sindical, y se prevé toda una serie de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con ingreso al cesamiento, con la toma de temperaturas, tanto al ingreso como al egreso, y también aleatoriamente dentro del establecimiento, porque hay algunas modalidades, la actividad petrolera tiene unas modalidades de trabajo que son tantos días en campamento por tantos días después en descanso, entonces hay que hacer un monitoreo y un control permanente. Se ha tenido como también premisa la priorización de los trabajadores locales, porque usted sabe que hay provincias que tienen circulación local y que esto implicaría un riesgo y no pueden no avanzar sin una cuarentena previa, así que esto es contraproducente. Por eso nos ha pasado que en muchos lugares hemos hablado, tanto con las cámaras empresarias como con la organización sindical, y priorizando a los trabajadores locales, por sobre los que tengan su historia laboral en la empresa pero que provengan de otras jurisdicciones. En esto lo que está buscado es ir reactivando la actividad, porque bueno, a partir de ir habilitando actividades mercantiles, como ha pasado a partir del 11 y va a suceder a partir del 18, se va flexibilizando con mucha prudencia, porque en esto, Jorgelina, usted sabe que tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que tenemos que evitar es que la curva de contagios que se ha achatado no sea restible, digamos, porque es muy peligroso para toda la comunidad. Pensaba en el transporte, Seguel, porque justamente sabíamos que, por ejemplo, los trabajadores petroleros que eran transportados en combis o en minibus, ¿se ha dispuesto medida con respecto al transporte para que se cuiden también las medidas sanitarias allí? Sí, por supuesto. Mire, en principio para todas las actividades en general, pero para el petróleo en particular, primero, el transporte si es el propio trabajador, su vehículo, que lo pueda hacer, y si no, a través de los mecanismos de transporte es como usted bien refería, lo que históricamente se conocía con combis o transportes que son públicos, bueno, en el caso de las combis tienen que guardar la distancia necesaria, la distancia social establecida, que es de un metro y medio, dos metros, por lo tanto, si usted tiene un vehículo que tiene, por dar un ejemplo, 20 asientos, bueno, no va a ocupar los 20 asientos, ocupará fila por medio y ocupará con una densidad de trabajadores que permita el espacio físico según el vehículo de que se trate, pero el vehículo no puede ir completo porque si usted lo completa no respeta la distancia social, después tiene que haber una serie de controles respecto a lo que es, obviamente, la utilización del barbijo, la utilización de la mascarilla, los elementos de desinfección, tiene que haber la desinfección permanente, como dije, tanto del trabajador propiamente hecho como de las herramientas, y en este caso, en el caso del transporte, la desinfección debe estar en forma permanente, lo mismo que las herramientas de trabajo, no compartir, obviamente, parecería una obviedad, pero no lo es tanto, no compartir los utensilios personales, ya me estás, ya me escuchara, mucho menos el mate, no compartir el celular, no compartir, bueno, por decir, ni hablar de los elementos de protección personal. No, por supuesto. Todo esto, además, genera una situación con todo lo que tiene que ver con los elementos que no son reutilizables y que deben ser desechados, en el caso de los barbijos, ¿no? Tener señalizado en dónde se desechan, cómo se desechan el tratamiento. Eso está todo protocolizado, digamos. Exactamente, todo esto está en el protocolo. Raúl. Ernesto Segel, Raúl Vila, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Bien, obviamente le tengo que preguntar algo, porque sabemos que la provincia tiene determinadas situaciones en estos momentos y una de las preguntas que todo el mundo se hace es, ¿esta pandemia generó caídas de puestos de trabajo específicamente en la industria? Porque hay muchos rumores sobre eso, tanto desde YPF como también de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas que están muy preocupados y en realidad ver un poco cómo el gobierno está viendo esto y si realmente hay una estadística de los puestos de trabajo que se han caído. Sí, es muy buena la pregunta, Raúl, gracias por hacerla. Y decirles que sí, claro, este parate en la actividad ha generado un cimbronazo severo dentro de lo que es la empleabilidad. Pero para eso nosotros hicimos reuniones con las cámaras empresarias, tanto con la SEP como con la COPE y con las pymes locales a través de la FECENE, también con las organizaciones sindicales, esto es el petróleo, los trabajadores del petróleo y gas de base como personal jerárquico, porque decirles que teníamos, cuando inicia la cuarentena, en función al aislamiento social preventivo obligatorio, teníamos no menos de 20.000 trabajadores de la actividad que estaban en sus casas y esto la verdad que era una situación muy compleja. Y esto se destraba a partir de fines de abril cuando se firma el acuerdo, el acuerdo que permite que aquellos trabajadores que no estén contraprestando, que estén en el aislamiento y no estén trabajando, cobren como suma no remunerativa un importe aproximado del orden de entre el 70 y el 80% de sus salarios, como suma no remunerativa, esto implica que iba a haber un ahorro en lo que era contribuciones sociales, si iban a pagar la obra social y la cuota sindical y esto abarataba los costos y a partir de irlos reactivando, bueno, pero también decirles que el compromiso era, sí, bajar los costos laborales, ponerle dinero al bolsillo de los trabajadores, pero no despedir, la condición es no despedir y no suspender y este acuerdo se hizo por 60 días. Este acuerdo, como usted sabe, lo firmó la actividad petrolera, lo firmó la actividad de la UOM, lo firmó ESMATA, lo firmó Gastronómicos, hubieron distintas organizaciones sindicales que fueron sumándose y yo le diría que en el caso de la actividad petrolera o hidrocarburífera, fue una de las primeras, inclusive antes que la CGT junto con la UIA firmaran el acuerdo marco, que habla del 75%, y la condición es esta, ¿no? Pero después tenemos otras actividades que se han complejizado y mucho, como es la actividad hotelera, la actividad turística, donde los trabajadores por temporada, que es lo que ahora estamos viendo a través del Consejo Federal, es complejo. Y después, todo lo que tiene que ver con el rubro también que es complementario a lo que es la actividad petrolera y que también tenía un avance importante, es la construcción, ¿no? Donde hay firmas como Edebesa, que tiene una situación muy compleja y que la verdad que se está hablando con todos para buscar mecanismos y para eso el Estado ha salido a atender la problemática, tanto con el salario complementario, que es parte de un salario mínimo vital y móvil de 16.875 pesos, a dos salarios mínimos vital y móvil máximo, que es 33.750, acompañando, y la diferencia la paga el empleador, acompañando a todas estas actividades, y en algunos casos también ha habido, usted sabe que, por ejemplo, el caso de la construcción tiene un régimen diferenciado y distinto, pero también se ha ido acompañando con crédito blando, se ha acompañado en el caso de los monotributistas con aportes o créditos tasa cero, en fin, hay una serie de medidas para atender a los sectores más vulnerables, pero es cierto que hay una situación compleja en el mercado laboral con esta situación del COVID-19, donde hay actividades que realmente es difícil que vuelvan en el corto plazo, y yo le comentaba esto de la hotelería, la gastronomía, el turismo, que son actividades que en el corto plazo no, y bueno, todas estas fuentes de trabajo que se generan, bueno, hay que trabajarlas en forma conjunta con el aporte del Estado para el sostenimiento del empleo, pero hay una situación muy compleja y difícil en todo lo que es el mercado laboral local y también nacional, y yo le diría, mire, hace poquito salió un informe de la OIT donde daba cuenta de la cantidad de puestos de trabajo que se perdían en el mundo con esta situación compleja, y le digo más, usted que yo lo he leído permanentemente y que es un seguidor de estas temáticas, yo lo comentaba con algunos colegas de ustedes, yo creo que en el mundo del trabajo y en el mundo de las relaciones laborales va a haber un antes y un después de esta pandemia que hoy nos toca padecer a todo el mundo. Sí, es verdad. Es verdad. Seguel, gracias por estos minutos, por esta charla, por siempre estar atento a nuestro llamado. Muchísimas gracias. Le agradezco a ustedes el espacio, les mando un saludo, Raúl y Jorgelina, quedo a vuestra disposición y por supuesto un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de 24-7 y como siempre decimos y como dice nuestro ordenador, cuidémonos para que nos cuiden, quedémonos en casa. Un saludo a todos ustedes. Gracias, Seguel.